Hey, que rollo y bueno, pues hoy voy a hacer apertura de reliquias, esta es la segunda apertura de reliquias, no me esperé a que se acabara el mes, hoy es 24 creo, pero pues ya me urge tener variantes, entonces pues ya voy a abrir de una vez porque pues, saben, tengo que abrir variantes, uy, tengo que abrir reliquias, entonces ya, ya me urge hacerlo. Pero, esta reacción va a ser completamente en vivo, o sea, ahorita estoy, es mi voz en, mientras estoy grabando, entonces, esta reacción si va a ser en vivo de reliquias, entonces pues vamos a empezar, primero, pues yo creo que voy a empezar por, por estas que son del mes pasado, entonces, a ver que me sale aquí, voy a abrir una por una porque estas son, saben, pueden salir más cosas, pero a ver que me sale aquí, bueno, prestigio, está bien, o bueno, puedo subir algún, tal vez, podría subir algún, algún oro de fucua, ah, para desarmada, uuuh, que buena, muy bien, que bueno, está bien, otra, nos quedan dos, no, no me falles internet, por favor, por favor, no, no en este momento, por qué, no, no puede ser, oye, reacciona, no, 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 es falla de squiggers o es el internet, oh, bueno, bueno, voy a tener que esperar a que me diga reintentar, y pues ya reintentaré, y a ver si me deja ahora, por favor, es por qué, por qué, por qué, por qué me haces esto, no, iba todo bien, qué te pasa, por qué, no, bueno, aquí yo creo que lo voy a recortar, por qué, ay no, está muy largo esto, qué aburrido, y bueno, ahora sí, ya después de esa interrupción, en esta, en la última religia que iba a abrir, me salió valentín rojo, y ya vamos a ver qué me sale en esta, ojalá un oro, por, no, es plata, me lo voy a venir, nanotech, bueno, digo, gatotech, o como se llame, no, creo que en inglés es nanotech, bueno, ahora sí, voy por la del fuego, aquí lo voy a abrir todas así, de una, ok, bueno, está bien, bueno, sí, X, bastante, mmm, esa es también de una, bueno, oh, bombardera azul, bueno, dos platas, ya es ganancia, ya es ganancia, vamos a ver en la oscuridad, oh, gata negra prestigio, y dos squigglies, o sea, con aquella apertura anterior me salió en esencia, y, uff, buenísimo, no, es, uff, a ver aquí, por favor, por favor, que me salió algo bueno, oh, es oro, y, veamos, ya tengo a Silent Hill, ay, era para que me saliera, no sé, coletas fantasma, es mucho pedir coletas fantasma, la pido mucho, soy muy insistente, bueno, que el Joy está bien, bueno, todo esto, um, estas las voy a dejar hasta el final, porque la verdad, no son nada emocionante estas, no, vamos por las de Miss Fortune, a ver, bueno, está bien, pues, bronces, umbrela, oh, my God, oh, como, como, ya la tenía, pero, ah, muy bien, de hecho, ya tengo las 3 de ahora, entonces, pues, no sé para qué me sirvió, pero, wow, bueno, está bien, luego, oye, necesito bigos de plata, por favor, ah, me escuchaste, muy bien, gracias, me faltaban dos, ahora sí, ya voy a poder tener al luchador, ay, no, ah, este, ah, ¿cómo se llama?, eh, favorito de los fans en oro, yes, bueno, filias de, Big Ben, me lo esperaba de Big Ben, Eliza, solo tengo una de Eliza, y, dime que cargas, por favor, no falles internet otra vez, me está quedando mal el internet en este video, lloro, lloro, lloro porque me está quedando todo mal aquí, mm, 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 oh, voy a cortar aquí y ahorita vuelvo, y, bueno, ya después de esa interrupción me salió ahí, em, me salió desencriptada, Eliza desencriptada, entonces, pues, está bien, ya, esa fue la comisaría, oh, wow, tres a cero templado, como no me lo esperé, ¿verdad?, Peacock, bueno, gracias, Peacock, está bien, son platas, ah, Parasol, no me decepciones, me decepcionaste Parasol, y horriblemente, estas las voy a abrir, pues, de una, diez, vamos, ajá, bueno, está bien, cuatro, siete, veamos, mm, bueno, me salió el luchador X, está bien, oros, uy, a ver, no, otra, 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 es neta, ¿por qué?, ¿por qué se empeñan en arruinarme así?, Coletas, Coletas, por favor, te lo pido, Coletas, sal aquí, por favor, ¿qué te costaba?, ah, ya tengo la de diamante, ya está la de diamante, pero, ¿qué le costaba darme otro oro?, también de luz, no importa, lloro, bueno, está bien, ahora vamos a abrir estas, a ver si cargo otra de oro, vamos, oh, otra cirujana general, muy bien, esa es, oh, bueno, me estoy llevando buenas cosas, eh, o sea, no me salió tan tal como la vez pasada, y, a esta reliquia, por favor, Coletas, Coletas, me dieron otra oportunidad para que, para que me salgas, por favor, por favor, Terrorbyte, bueno, pero, nadie usa Terrorbyte, ay, a ver si vamos por esta, no tengo otra, ¿verdad?, no tengo otras que abrir, o no, ay, 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 c Dist começar a vivir, ay, a ver si vamos, oh, bueno, no puede ser, no, a ver, vamos a ver lo nuevo, a ver, a mí, oye, ya seis o. Bueno, está bueno, en 6 oros no es poco, entonces, está bien, me faltan, me faltan, a ver, ¿quién le puedo dar prestigio? Pues, nada, es para una variante más, le puedo dar prestigio, le voy a dar prestigio a Gata Negra, creo que ya le puedo dar prestigio, César, perdón, Gata Negra, sí, mira, no, no convertir, no. Potencial, sí, sí, no importa, gracias, te amo Miss Fortune, mi furro favorita, ahí está, listo, ahora sí ya, ahora sí, 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 vamos a abrir esto, ay, a ver qué me sale, por favor, algo bueno, un diamante que me encante, please. Rizos geniales, sí, sí, no, no quiero guiames de diamante, gracias, no puede ser, oh, qué bonita variante, qué buen diamante, oh my god, aún no lo podría subir, obviamente, pero, lo voy a dejar en favoritos, porque, Rizos geniales, es buenísima. Ay, no puede ser, ay, qué bueno, bueno, fue buen diamante, esta vez no fue repetido, esta vez no fue otra caos primordial, espérame, ay, ya tengo diamante de fuego, no tenía diamante de fuego, bueno, me hacía falta, y pues, ya eso fue todo, fue lo que nos salió, nos salieron seis oros, varios platas, que me van a servir, de hecho, de una vez, ¿saben qué? voy a subir a, voy a subir a, este, a, ya lo voy a subir a, ¿cómo se llama? a, 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 a oro, entonces vamos a hacerlo, yo creo que, con estos, se le voy a, aquí nada hay prestigio, quiero más haber hecho a dar X, entonces ya, vamos a subirlo ya en, en este video ya, pues, ok, vean que ya lo subí, y, favorito a los fans, listo, ya estamos, bellísimo, qué bonitas se ven las paletas de oro con elemento luz, muy bonitas las paletas, ay, mira, ya le puedo subir el, el cartel, ya se convirtió este video como en uno de BeWolf, pero bueno, no importa, ya vieron cómo voy ahí de, ya ves, ya me faltan dos para, como si, para subir otra plata, que ya necesito subir a otro plata, porque pues no sé, ¿verdad? pero, pues, ahí veremos si quiero subir otra plata, también quería subir a, déjenme ver si puedo subir allá a Valentín, digo a Valentín, ¿acuerdo si no les ahorro? díganme, ay, ya puedo, ya puedo, ya puedo, ya puedo, ¡ya puedo! ¡qué bonita se ve! ¡Oh my God, se ve hermosa! ¡Yes! ya la tengo, ¡oh, qué bonita! una valiente muy inútil, pero pues, que me encanta su paleta, y por eso, vámonos a oro, porque, Raven, Raven es superior, a mí no van a decir que no, ok, vamos a ver si puedo subir a, también quería subir a oro a, a aquí, a esa almada, porque no la tengo todavía, me esperé mucho tiempo, pero no, no tengo suficientes, no, 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 podría subir, ¿saben qué? Sí, luego ya la van a ver en oro ya después, porque, esos platas, digo, esos bronces, los puedo convertir en platas, entonces, sí, a ver a esta, porque también te quiero subir a ti, también, pero, no sé, no, no me alcanzan las platas, no, y bueno, ya después de esta pequeña interrupción, perdón, pero, bueno, hasta aquí se va a acabar el video, pues, muchas gracias por verlo, y voy a despedirme ya con esta, risos geniales, no puedo creerlo que me haya salido risos geniales, pues, muchas gracias por el video, y pues, bueno, hasta la próxima, suscríbete, dale like y todo eso, bueno, bueno, bye.